Durante la jornada, los pacientes que tenían cita con los especialistas del hospital, Augusto Isman, tuvieron que resignarse a perderlas. Los médicos no atendieron. Según el dirigente de los funcionarios del SAMU, Jerguín Coliboro, esto ocurrió porque los médicos condicionaron la atención a que los funcionarios retiren sus pancartas de protestas del hospital. Desde el Servicio de Salud Magallanes informaron que las consultas se suspendieron por una jornada de trabajo con los médicos. Desde el Servicio de Salud Magallanes informaron que las consultas se suspendieron por una jornada de trabajo con los médicos especialistas y que la atención se retomará mañana. Se consultó al servicio cuántos pacientes se vieron afectados y cuándo verán al médico, pero no hubo respuesta. Se aseguraron que los servicios médico quirúrgico y de urgencia trabajan con normalidad. El presidente del Sindicato de Trabajadores de Edad Magallanes propuso retomar un proyecto para abastecer con gas natural a Puerto Williams para asegurar el abastecimiento de energía y potenciar su desarrollo. Criticó la entrega de subsidios al gas licuado como una medida parche que ni siquiera alcanza a toda la población. En ese sentido, dijo que la solución pasa por un gasoducto desde Tierra del Fuego, atravesando el canal Vigil, para llevar gas argentino. La Superintendencia de Educación reveló a través de un estudio que el ciberbullying ha tenido un importante aumento y que el 82% de las denuncias corresponden a situaciones que afectan a mujeres. La mayoría de las denuncias involucran a estudiantes de quinto a octavo básico. Sin embargo, en la región de Magallanes la estadística es algo más alentadora. Entre igual periodo de 2016 al 2018, la unidad de comunicaciones y denuncias ha recibido solo tres denuncias, en las cuales el maltrato se ha manifestado a través del uso de tecnologías.